Parceritos, bien, ok, aquí con un nuevo video para el canal, esta vez un video bastante distinto a los demás Ya que pues, como sabía, últimamente había traído solamente noticias Pero pues como sabemos que ya solamente quedan 4 días para la nueva temporada Para la temporada número de Omega Legend Pues obviamente nos bajarán de rango porque pues es una nueva temporada Entonces quería traer este video para que se vayan preparando Ya que si quieren subir al máximo rango del cual es el legendario Omega Deben de, literalmente apenas empieza la temporada, comenzar a darle Porque este rango, o sea, te lo dan en base al top número 100 O sea, imagínense ya ahora finalizando temporada que este tipo tiene ya prácticamente 8000 puntos Es demasiado complicado Yo que subí hace como 3 meses más o menos Subí como con 6000 puntos Imagínense todo eso, poco de puntos O sea, es una barbaridad Igualmente antes de seguir con el video Y quería mandarle un saludo a Monster Saluditos parcerito Igualmente para Flaco Gamer Saluditos parcerito Igualmente por acá tenemos a Siul Saludos parcero para usted también Saluditos para Katrina Saluditos parcero Y para Brian Condorino Que estaba cumpliendo año Así que un feliz cumpleaños parcerito Ahí para que todos le deseen el feliz cumpleaños Bueno, lo primordial, o sea, lo más sencillo Es que lamentablemente no tenemos modo solo de forma permanente Así que, o sea, el primer consejo Que es muy, o sea, estos consejos son muy básicos Pero muy importantes Conseguirse un equipo fijo Con el que se entienda, sus amigos Pero que sea un equipo fijo No andar cambiando de equipo Porque realmente eso no da Porque no se van a entender Y cosas así Súper, o sea, es algo bastante básico Pero pues como para tener en cuenta, ¿verdad? Conseguirse un equipo fijo El otro es que realmente La protección de puntos Intenten aprovechar estas tarjetitas Que a veces tienen una mala suerte De perder menos 40 ¿Cómo evito perder menos 40 puntos? La caída La caída es clave Mientras vamos a echar como una partidita La caída es lo más clave Que puede existir a la hora de Es lo que prácticamente decide Si te irá bien o no en la partida Porque si tienes una caída bastante mala Pues te va a tocar ir a otra ciudad Y probablemente ya hayan looteado allá Y pues va a estar como loco Para aquí y para allá Y pues no vas a saber qué hacer Así que es clave Así que ya saben, parceritos La caída yo la recomiendo Que marquen y se tienen A mil metros O sea, van a caer de primero Así que eso también es ganar caída Así que es un segundo consejo Muy sencillo Pero bastante importante Porque pues Si tienes una mala caída Probablemente Menos 40 Y cositas así Otra cosita que va enlazada con eso Es el loot O sea, literalmente O sea, no hay nada mejor Que estar bien looteado Con tus armas Que sabes usar Las que te gustan Tus favoritas Por eso es muy clave Saber dónde caer Por ejemplo Yo recomiendo mucho Siempre he recomendado mucho Muelle Es un lugar Con excelente loot Para tu equipo Siempre va a caer gente Así que pues tienen que luchar Loot cayendo Pero es clave O sea Si la idea es que ganen El enfrentamiento Contra los otros equipos aquí Y realmente Quedaran con un loot Magnífico Pero o sea Es una hermosura Parceros Loot que hay aquí Así que Ahí les recomiendo Muchísimo caer acá Parceros Así que ya saben Ey Me mataron acá Me le peguen la cabeza Pero desde lejos Pero bueno Que les comentaba El tercer consejito Es clave Pero clave La caída Es el loot O sea Lo más clave Es tener Buen loot Buen chaleco Estar bien luteadito Y cositas así Así que ya saben Parceros Es algo sencillo Pero bastante Importante El cuarto consejito Que yo les doy Parceritos Es literalmente No irse a lo tonto O sea No O sea Porque a veces Hay partidas muy campeadas Que la zona Está muy reducida Y esto se verá Mucho más En la nueva temporada Porque todos Van a querer subir A veces Tiene que aguantar O sea No a toda hora Rusear A lo idiota Si hay 30 enemigos En una zonita Pequeña Pues evidentemente No te puedes poner A rusear Ahí a lo tonto Porque probablemente Lleguen los carroñeros Que se la pasan Campeando Y quieren aprovechar La oportunidad Así que Así que Parceritos Atentos Con eso Ya saben Porque Literalmente A veces Hay que aguantar Zona A veces Hay que No digo Que campeen Verdad Porque pues No No está Muy bien Eso Pero Intenten Aguantarla Un poquito No se vayan Como a lo estupido A lo tonto Ahí A querer A rushear A todo el mundo Así que A que tengan En cuenta A veces Es bueno Rushear Claro Estas tumbas A uno Del otro Equipo Y pues Rushear Pero No todo El tiempo Es Recomendable Hacerlo Porque Probablemente Hay un tipo Por ahí Esperando Un equipo Completo Por ahí Escondido Esperando La oportunidad Y agarrarlos Con Poquita vida Y pues Les cuesta La partida A ustedes Porque Los espaldearán Y los matarán Así que Bastante Maracé Para que tengan Cuidado Por eso Porque A toda hora No es rushear Y rushear Así Para que tengan En cuenta Parceros Otra cosa Muy Osea La quinta Ya como que Me estoy Como que Envolatando El número Pero bueno Parcerito La idea Es dar Ocho Consejitos Bastante Sencillos Y pues Que se puedan Acostumbrar A ustedes Verdad Parceros Otro Consejo Super Básico Y super Sencillo Esperen Un momentito Que los tengo Por acá Anotado Para que No se Me olvidaran Verdad Así que Me esperaban Un momentito Que la tienen Una libretita Que me habían Recomendado Eso Porque A veces Se me suelen Olvidar Las cosillas Así que Pues Bastante Mal Creo que Vamos Por la quinta Si no estoy Mal Parceros Bueno Bueno Otra cosa Super Básica Es Intentar Lo más Posible Asegurar Punto Estaba Enlazada Con La anterior Y Es Literalmente No Andar Separándose La Comunicación Es Clave Aquí Aquí Les voy A dar Como Tres De Más Ahí La Comunicación Es Muy Clave Con Tu Equipo Porque Eso Realmente Por ejemplo Si acá Hay un Enemigo Y Si Los Tres Le Disparamos Al Tiempo Los Vamos A Tomar Enseguida En Cambio Si yo Le Disparo Por Aparte Pues Probablemente Se me Vaya Escapar Y Cositas Así Entonces La Comunicación Es Clave Con Tu Equipo Por Eso Es Fundamental Tener Y Jugar Con Amigos Un Equipo Bastante Fijo Con El Cuál Se Entienda Muy Bien Así Que Pues Bastante Bien Hay Para Que Lo Tengan En Cuenta Ya Si Quieren Subir Rápidamente De Rango Igualmente Les Comento Que Si Quieren Una Segunda Parte Ya Cuando Usted La Temporada Porque Yo Realmente Voy A ir Por El Top Global Espero Y Que Este El Modo Solo Permanente Porque Modo Solo Es Mucho Más Sencillo Subir Puntos Así Que Pues Esperar A Ver Si Nos Ponen Modo Solo Verdad Así Que Ya Como Que Me Envolate Un Poquillo Cuantos Consejos Van Pero Bueno Parcerito Espero Y Realmente Los Apliquen Porque La Idea Es Subir Bastante Rápido De Rango Verdad Intentar Ir Por El Legendario Omega Como Pues Algunos Lo Hicieron Esta Temporada Yo Pues Afortunadamente Hace Como Tres Meses Subí Y Pues Esta Temporada Dos No Será La Top Global Ahora Si Nos Vamos A Me Pienso Que En Top Global Peleandolo Hasta Al Final Esta Temporada Si Me Aburrió Mucho Porque Ya Como Que El Top Global Estaba Muerto Y Por Eso No Seguí Sumando Punto Me De Flojera Y Por Eso Baje Para Los Que Se Preguntaban También Así Que Ya Saben Parcerito Son Cosas Muy Básicas Muy Sencillas Pero Para Que Lo Tengan En Cuenta Y Yo Sé Que No Soy Un Experto Y Cosita Así Pero Es En Basis A Mi Opinión Y Experiencia Propia Que Aplique En La Primera Temporada La Cual Pues Como Ya Saben Subió El Máximo Rango Que Es Lo Que Todo El Mundo Quiere O Todo Jugador Promedio Omega Legend Quiere Así Que Ya Saben Parceritos Como Los Tengan En Mente Y No Se Les Olvide Aplicarlos En Sus Partidas De La Segunda Temporada Porque Pues Yo Creo Que Ahora Nadie Está Sumando Puntos Verdad Porque Pues Nos Van A Bajar De Rango Y Es Una Tontería Pues Seguir Sumando Puntos Ya Después De Que Se Va Finalizar La Temporada Y Bueno Parcero Se Me Había Cortado La Grabación Ahí Primera Temporada Arletful La Segunda Temporada Que Pues Yo Les Estaré Ayudando Ya Sea Con Consejos Jugando Con Ustedes Cositas Así Parceritos Para Que Lo Tengan En Cuenta Y La Buena Parcerito Para Cada Uno De Ustedes Espero Que La Buena Parcerito